El Estado Mayor Central de las FARC pretendía atentar con un vehículo cargado con explosivos a esta población en el departamento del Valle del Cauca. De acuerdo al comandante de la tercera brigada del Ejército Nacional, Juan Odulver Rendón Pérez, este vehículo estaba ya listo para ser activado al paso de la tropa que adelanta los diferentes puestos de registro, control y operación militar en el Valle del Cauca. Escuchemos precisamente el informe que entrega el comandante de la tercera brigada frente a este hallazgo que se produjo en Cartago, en el Valle del Cauca. Las tropas del batallón de infantería número 23 vencedores de la tercera brigada, gracias a las labores de inteligencia y a la información aportada por la comunidad, lograron neutralizar un ataque terrorista que sería dirigido hacia las instalaciones de esta unidad militar en Cartago, norte del Valle del Cauca. Gracias a la información recibida por parte de la comunidad, se logra la ubicación de un camión de placas LMN-035 con un medio de lanzamiento en su interior. A esta hora se despliega un amplio dispositivo de seguridad en coordinación con la Policía Nacional para asegurar el sector en la vía que comunica a Cartago con Anser Manuevo. Agradecemos la oportuna información suministrada por parte de la comunidad y los seguimos invitando a seguir denunciando cualquier acto sospechoso a la línea 107 antiterrorismo y a la línea 147 de los gaulas militares. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Ahí estaba el informe por parte de la tercera brigada del ejército frente a este hallazgo, este vehículo está totalmente acondicionado para ser activado y afectar la tropa y la población civil en Cartago, en el Valle del Cauca.